La entrevista de las Naciones Unidas y esto vino pegadito de los gritos de confrontación patriotera del régimen venezolano. Esto del tema de Venezuela y Guyana y un Vladimir padrino diciendo, bueno, estamos dispuestos a morir defendiendo los intereses de Venezuela. ¿Esto está siendo tomado en serio por alguien en Nueva York, en el concierto de Naciones Unidas, en los círculos financieros o algo por el estilo? Mira, en los círculos financieros no lo sé, pero durante el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue un elemento para ampliar la narrativa en contra de los Estados Unidos y en contra de un socio estratégico de los Estados Unidos, pero también con las empresas petroleras porque es bien conocido que existen una serie de licitaciones en la zona que se considera en reclamación del Esequibo donde el gobierno de Guyana ha llegado a acuerdos para explotar el crudo que está allí en esa zona, ¿no? Y por supuesto que esto le sirve al régimen de elemento clave para avivar esa narrativa, ese pleito permanente. Pero claro, se están comiendo el cuento en estos momentos. Pregunto yo que la lucha es verdadera, que es auténtico, como ya se le descubrió, digamos, por cuatro costados en Sudamérica al menos es una treta para escabullirse a un problema gravísimo que tiene de pérdida de apoyo. No, bueno, lo que sucede es que el tema del Esequibo viene rodando desde hace mucho tiempo y la ONU fue un escenario donde se discutió el tema sobre no solamente los viejos laudos arbitrales, sino lo que está en la corte en estos momentos donde Guyana se ha adelantado al caso de Venezuela porque Venezuela no fue lo más negligente posible con este tema. Pero hay que recordar también que ante todo lo que es la parte electoral en Venezuela o el escenario político, las realidades se crean y es necesario recordarle a la gente que nos está viendo que siempre se utiliza un elemento territorial, un elemento nacional que exacerbe los ánimos de la gente cuando se habla, por ejemplo, o de invasión al territorio o de despedazar al territorio o simple y llanamente de quitarle un pedazo que está en reclamación desde hace muchos años, muchas décadas, desde el siglo antepasado y que empieza entonces a tratar de unificar el criterio del régimen venezolano, de la Fuerza Armada y del pueblo. Pero ese equilibrio que busca el régimen en estos momentos alrededor de un tema que ha sido clásico para unificar a los venezolanos como el Esequibo no funciona y no funciona porque Maduro está ejerciendo un elemento clave para manejar una unidad falsa, hay un hastío de los venezolanos que todavía están en Venezuela con el régimen y también la enorme diáspora que está afuera y que crece día a día por los miles de venezolanos que salen por la frontera colombo-venezolana para venir a los Estados Unidos y a otros países. Bien, Mayboy, te pregunto, te pregunto, entendiendo tu valoración no funciona, ¿qué tanto funcionó digamos ahora para el bien deseado de mayor apoyo internacional, de un nuevo, distinto y más diligente y eficiente apoyo internacional, la presentación también allí en Nueva York por parte de la Comisión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Cuarto Informe en el que se dice que se reitera como política de Estado la persecución, el encarcelamiento, la tortura y hasta el asesinato, los abusos sexuales y bueno, en fin, el cercenamiento de derechos políticos, el caso de las inhabilitaciones, todo eso estaba ahí. ¿Funcionó? Funcionó para los que están demandando y denunciando que hay una injusticia y que debe ser castigado el régimen. Para ellos está funcionando porque se ha acabado el consenso para poder presentarlo en un escenario internacional. El asunto aquí está en que todo eso va a depender de la Corte y la Corte Penal Internacional es muy lenta en las decisiones. No creo que vayan a tomar una decisión ahora porque allí las decisiones se toman tal vez no en base a la evidencia que se presenta sino al conglomerado de lobbies políticos que hay y que trabajan allí desde ONGs que están únicas y exclusivamente dedicadas a hacer el protocolo de lo que sería el lobby dentro de la Corte así como también los países que acompañan a Venezuela en la violación de derechos humanos le hace China, Rusia, Irán, etcétera, pero que tienen una influencia importante en estos organismos internacionales. Pero si me dices a nivel de consenso y de narrativa hacia afuera sí, funcionó para las víctimas. Para el régimen no ha funcionado pero a veces es importante entender que Nicolás Maduro y el régimen venezolano no requieren popularidad y que estos regímenes no requieren popularidad de lo contrario por ejemplo Díaz Canel no estuviera al frente del régimen cubano ni Daniel Ortega en el de Nicaragua ni muchísimo menos Vladimir Putin en el de Rusia. Aquí operan otro tipo de herramientas para mantener el poder y en el fondo si se mantiene esa estrategia y esa unión del régimen criminal civil y militar aunado a todas estas potencias que lo apoyan cualquier mayoría significativa que desprecie al régimen que la hay y no es un decreto es un asunto que uno puede ver al libre ojo y también cuando uno conversan con toda la gente en Venezuela pero estos regímenes no requieren de mayoría para quedarse en el poder muy bien ahora fíjate pero si requiere si requiere el régimen el levantamiento de sanciones y se rasca las 21 y está capaz de está siendo capaz de hacer lo que sea para que esto ocurra a propósito de la presentación formal del informe la representación de la Unión Europea dijo esto tiene que motivar más presión para que haya elecciones libres de verdad cosa a la cual le huye Nicolás Maduro y la representación de los Estados Unidos dijo ya es la hora de la liberación de todos los presos políticos y resulta que son fichas de canje para justamente las negociaciones políticas de Nicolás Maduro de esto y más incluyendo los casos en tribunales Maybor al regreso de la pausa no te muevas de ahí saludos a todos tómate un café y ya venimos con más no se muevan la entrevista